Voy para primer acceso y hasta abajo. ... No te voy a dormir abajo!! Todo bien? La foto se va a abrir y se va a? ¿Te hablaste? No hay luz. No se caigan. No se caigan. Tu deberías estar casi por caer esa madre. Bien afortunadamente, cabrón. Hay riesgo de que descalapse el edificio. ¿Si? Por eso están echando estos cuatro. No, yo perdiéseme. Mamá,oder fíjate. Ahorita sí es una tragedia, la verdad que hay pérdidas, ahorita me avisa el coronel que hay pérdidas, la verdad que es lamentable, ahorita nos tenemos que solidaridad, no hay entrevistas por favor, en verdad créanme que es una situación bien difícil que hoy precisamente otra vez volvemos con esta ocurrencia del 85. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.